Yo estoy haciendo una planificación económica para este fin de mes vamos a sortear, a rifar, para darle a los distintos ingenieros de esta ciudad la ejecución de esas obras. O sea que ya nosotros como fin de este primer año vamos a arrancar para el nuevo año la ejecución de todas esas obras. Disponemos del dinero y tenemos el compromiso y la obligación de ejecutarla. Así que es cuestión de paciencia, un poco de tranquilidad, pero ya los primeros días del mes de mayo van a estar en proceso de ejecución toda esa obra que ellos están protestando. Eso incluye que voy a dar este fin de semana un recorrido por algunos barrios que han manifestado un problema de tránsito en cuestión de las calles para nosotros rehabilitarles en la medida de lo posible ese tipo de problema. Así que esa es una promesa que no es promesa sino el anuncio de algo que yo voy a cumplir.